Continuamos en el concurso de Murgas, cuarta participante de la noche, las estamos viendo subir al escenario y ya son las salamandras, 29 años en el carnaval, 60 murgueras menos 20, eso es lo que reza en el número de componentes de la ficha que nos acerca la Consejalía de Festejos del Ayuntamiento de Agüímez. Nada más tradicional que un payaso en carnaval, arlequín de mil colores, salamandras en Agüímez, un año más. Es el nombre del vestuario, esta murga, este colectivo está presidido por Catalina Suárez Suárez, por Katy, y dirigido por Irene Suárez Herrera. Interpretarán dos temas, de payasa en carnaval, el primero de ellos, y en segundo lugar, un, dos, tres, el jueguecito entretenido fue cuatro, cinco, seis, con un regalo me quedé siete, ocho, nueve, a empujar, que el niño viene. Escuchamos a las salamandras. 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 Aquí está, Salamandra, un año más, para un buen rato pasar. Este es mi sueño, que se hace realidad por ti más tu sentimiento. Mi pasión hacerte reír, venimos a celebrar, conmigo va a ser genial. Payasa va a vacilar, mi seña de identidad, venga, sube, todos a bailar. Y aunque nos va a disfrazar, si empiezas no pararás, venga, sube, todos a bailar. Es hora de festejar, a un mes de carnaval, pum pum, ee-o, pum pum, oe-o-e-o. Porque estar aquí otra vez, es un orgullo. La abrazo, poder sentir, pa' mí es un triunfo. Porque estar aquí otra vez, es un orgullo. La, 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 salamandra. Vuelve, vuelve, vuelve la salamandra. Otro año, quizás no este escenario. Vuelve, vuelve la salamandra. Aguímece mi alma, hoy canto para ti. Vuelve, vuelve, vuelve la salamandra. Vuelve. Muy buenas noches a todos. La Murga de las Salamandras, encantada de estar aquí un año más, otro carnaval. Sin más, vamos con el primer tema que lleva por título de Payasa en Carnaval. Esperamos que les guste. Un, dos, tres. De un circo voy a hablar, un espectáculo muy singular. Acróbatas, payasos y demás, adiestradores y magos. Lo decidimos colocar en este pueblo para reflejar. Pues no es tan diferente, lo verán, lo que sucede en ambos lados. Antes de empezar, químicas para instalar. ¡Acomódice en las sillas! ¡Acomódice en las sillas! Ya vivían hasta que trina. ¡Juntos a tiempo esto empieza ya! ¡Vengo de Payasa en Carnaval! ¡Dispuesta a darlo todo y más con ironía y con humor! ¡Una noche de mucha ilusión compartir contigo es mi razón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Comienza la función en nuestra inauguración! En las noticias todos pudimos escuchar Que a la Isabel Pantoja la iban a encárselas Una vez entró tuvo una idea genial Por dar un grupo de canto y un poco desconectar Yo me apuntaba, pero este canto fatal Mejor que sean otras que tengan ganas de triunfar Así a vos de pronto, si nadie está lista Envite a las inquietas y así las pierdo de vista A sombreritos queremos felicitar Son cuarenta carnavales los que han hecho disfrutar Esta noche vamos a homenajear Dos murgas de payaso en un año especial En tanto tiempo no han podido lograr Que una canción entera se entienda de verdad Por esta razón, pa' hacerlo con calma Tendría que cantar como la lujerza de Alba Guau, 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 guau No sé si ustedes, pero yo sí me pido Que alta al padre Iglesia ahora mismo los sentencia Ahí lo critican porque viste de al campo Que está uno con un caos de peine pa' atrás o pa' un lado Si comparamos con Morales pasa igual Lo que hagas que critican no lo vamos a negar Si juega al padre, el aire libre o el cubierto Si juega al candi, clase, principiante o desperto Lo que sí nos queda claro No podemos olvidar Que hay muchos parecidos Sin embargo, nuestra alcaldesa Siente un ser en que más Pablo está fuera de lugar Parece que el gobierno quería encantar Una ley que regulará la natalidad Todos juntos Vamos a ser mamás Todos juntos Si fue un accidente Pues te tienes que aguantar Y el ministro de Justicia Luis Gallardo Quería tener chiquillos Sin ninguna excepción Mucha gente Se manifestó mucha gente Y con tanta presión Que la ruina la abortó Para todos ellos Traigo a tu opinión Como si se encargaran De su educación No importa Si hay contraindicación No importa Escuche lo que le digo La que decide soy yo Vivimos con Teresa Su enfermedad Las manos se lavaron Y es la realidad Es su culpa Por querer ayudar Es su culpa Pues muchos tomen ejemplo Esto es solidaridad Pero sin embargo Hay una verdad Que en África Hasta el ébola Hace un año Y hay no preocupa Porque el ego se está No preocupa Hasta que no afecta a Europa Nada importancia le da Por estas razones Hay que investigar La curación de enfermedades Podemos lograr Pues apueste Subvención hay que dar Pues apueste No solo del ébola Hay otras que matan más En el carnaval La risa contagia Nunca hace daño Por eso ya verán Más de uno en realidad Es payaso todo el año La burga Los lagartos Que entrenen a los loros Pues son especialistas Seguro que repiten todo Ahora están pensando Hacer como los de la ne Si así nosotros pasamos Pues repetimos otra vez Que en el carnaval La risa contagia Nunca hace daño Por eso ya verán Más de uno en realidad Es payaso todo el año Los clubos no enseñamos Eso dicen nuestros magos Una burga de este pueblo Ya lo tiene comprobado Primero charanquillas No quedaron campeones A los chanos Lo que les faltaba Es que ganen los guanchones Mami, los chanos están nerviosos Los notos inseguros No sé lo que les pasa Mami, yo creo que es por las pibas Saben que este año Los vigilan en la plaza Mami, los chanos están nerviosos Les pasan sus canciones Y luego ya le gano Mami, ellos piden permiso A ver si este año El primero ellos lo arrancan Pam, 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 pam A la burga mi rufina Le gustan los malabares Mejor que se dediquen a eso Pues sus canciones son mortales La quieren de madrina La burga lo guanchone Pero no por su trayectoria Si no va a hacerle unos favores A la carrera de tacones Domingo a las cinco menos diez Preparados que va a comenzar El partido que más esperamos Llegó nuestra oportunidad El gran sueño se iba a cumplir Con sufrimiento marcaron un gol Gran Canaria ya era feliz Aunque eso poco nos duró Estuvimos en primera Por un rato, por un rato La victoria era nuestra Por un rato, por un rato El triunfo lo rozamos Por un rato, por un rato Nos quedamos con las ganas De ver a Cristiano Ronaldo No estuvimos en primera Por payaso, por payaso La vergüenza de una isla Por payaso, por payaso La ilusión se echó abajo Por payaso, por payaso Esto pasa por no darles A tiempo dos rebecaso Esta gente es la que acaba Los payasos, los payasos Con mi fiesta y tradiciones Los payasos, los payasos Tenemos que poner freno Para que esto no suceda Educar es lo primero Es el arma que nos queda En noviembre y el balcón Se dirige a mis costas Los canarios derrumbados Gritan no al poder Preparados para sondear Toda la zona Pero al pueblo no hace caso Don José Manuel Una impotencia que me hace pensar ¿Dónde iremos a parar? Mis costas, medio ambiente Mis callas, todo acabará Y ahora pregunto yo ¿No te es suficiente lo que haces a diario? Ahora también eres ministro de Red Sol Me vas ganando la vida del canario Rompes poco a poco toda nuestra ilusión Si vuelvas a hacerlo de cabrón ¿Vas a limpiar? Me lo pregunto yo O tendrá que salvar El pueblo la playa una vez más Mira si es bonito nuestro paraíso Que para enamorarse viene el peninsular María Teresa Campos y Bigote Arroz Es un romance aquí vinieron a conformar Más alto pero no más claro Canarias dicen no a las petroleras Dejenos disfrutar ¿Será siquiera algo que es ideal? Ideal Este circo ya cierra sus puertas Aprovechar para poderlo nombrar A todo aquel que se presta Pues año tras año ayudando Embajadores de la felicidad A todo el que está luchando Ellos son grandes talentos Y siempre dispuestos Trabajo, cariño y esfuerzo Pide un deseo La magia está puesta En la adversidad Una sonrisa es su meta Es una riqueza Que eso permanezca todo y más Por tenerlos contentos No hay medicina Más efectiva que un buen disfraz Un pito, una careta Este payaso que va a un hospital Y gracias por la humanidad Vale la pena No tiene frontera La risa de un niño Poder escuchar Esta gran noche quisiera Ser tu payaso Soy el que te hace olvidar Venga, aprovecha Que son estas fiestas Instala, bailar, disfrutar carnaval Con esto le pido a la gente Que viva el día a día Como si fuera el final Venga, aprovecha Que son estas fiestas Instala, bailar, disfrutar carnaval La carnaval 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 Fue un accidente ¿Qué le vamos a hacer? Hay que apechugar Nosotros venimos a contarles Cómo lo hemos pasado en este tiempo Y la verdad Nuestra historia No es apto para sensibles Gracias por ver el día a día Gracias por ver el día Gracias por ver el día Buenas noches a todos los presentes, hoy aquí yo les quiero explicar que lo que ha pasado fue de repente, no pensé que fuera una realidad, pero es natural. Que jugando a la casita viviente, un gran cambio va a experimentar. Tu bebé ahora no estaba en mi mente, si alguno lo quiere criar. El padre se mostró indiferente, se fue directo y vendida. La verdad es que si fuimos prudentes, siempre hice la marcha atrás. Él, cuando lo conocí fue por casualidad, había verdena y la orquesta fenomenal. Me sacó a bailar y dijo yo te sigo en Instagram. Yo no creía que verdad aquello fue, se acercó una chica y se me saltó la vela. Me dice que yo lo vi primero, esto es peor que a Dani y Eva. Vas, 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 vas. No vayas de pavila, te llevas una comida, como eres tu guasa. De aquí tú no sales viva cuando la noche acabó. Para mi casa fui tensa y ahora que un tiempo pasó, yo soy un fin de sorpresa. Las, 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 las. Encima voy la semana pasada, a la consulta hablar con el doctor. Para una prueba que ya me tocaba, la de la curva que asco me dio. Y la sacaba, una tras otra recogía hasta una yampina. Cosas peores ya he probado los chupitos. Que me han servido en el chiringo de mi ruflina. Con eso he hecho hasta las tripas. Hay una cosa que me tiene loca, y es que no paro nunca de sudar. Con los sofocos que ya me trastocan, con los resoclos voy a desinflar. Y es que por eso, a veces tengo que pasar hasta la fregona. Se los prometo, no exagero. Y si me dejo, me paso el día, lo congelado de Mercadona. Pone mi cuerpo abajo cero. Piritona, piritona. Un, dos, tres. Es que no para mi estudo, se los aseguro, mi cuerpo cambió. En cuestión de semanas, me noté toda echada, si yo era un pibón. De mi izquierda no quiero hablar, parezco un cochino como los de Blanc. Y con tantas estrellas, tú en mi barriga, papá, puedes plantar. Pero con la espalda, me duele una pasada. Parece que me paso por encima un camión. Planes no puedo hacer, de ir al cine, a la playa, de marcha, al gimnasio, de compras. Yo ya me olvides, pues me orino sin querer. Menos mal que gusto, y la sé. Tengo cala, cubre los pies, me paso el día bailando. Y es que ya me cago en pies, porque no sé si voy a tener un niño o al Michael Jackson. Ya no puedo ni dormir, descanso tres horitas y ya soy feliz. Y un día me como dos o tres fajitas, después las he hecho y me salen igualitas. No me hace falta un cambio de luz, con los pelos de la cara, una tensa y malzú. Lo de los pechos ya es lo que faltaba, en vez de pezones parece que tengo la campuriana. Cuando llegue el final, me enseñaron la receta, que el pecho vuelve a su lugar. Si lo enganchas a dos trabas y luego a las orejas. Me dijeron que era bueno porque esto es como un tren, algo de música que pueda relajar. Que si con esto yo insisto, luego se me vuelve listo y su oído mejor desarrollará. Pensé que el grupo le podría poner el que lo deje más tranquilo. Y cuando nazca, pues dormido los niñitos a mí me pueden valer. Y luego descubro, no miento, también un buen cuentacuentos. Me puse a buscar quién mejor ejercería. Sin duda, este panía. De pechuga y espina que a comer, en que nada, plancha es lo que ahora me obligan a comer. Pues como estoy embarazada, temprano me ha molsado y más de 25 kilos se corté. Ayer, en la piscina yo me apunté. Entre bikini amarillo y gorda como un castillo, parezco una burbuja que chené. A mí no me gusta nada, de espalda, qué barbaridad. Hablé con mi pibe y él también me apoya, desde la grada parece una boya. Ya estoy esperando, me toca entrar. El niño se está emocionando y pone monitores. Se pasa el día pateando y haciendo flexiones. Ahora lo están controlando, la cinta me la pone. Tú un besé, verás que todo va a salir bien. Vamos a ver cómo se mueve. ¿Y ustedes cómo se mueven? Arriba las piernas, la mano y cabeza. Atrás se sacude el niño como se menea. Moviendo la galera, y se da la vuelta. Seguro que en la comparsa, más si a los vieras. Arriba las piernas, las mano y cabeza. Atrás se sacude el niño como se menea. Yo estaba encantada, todo el día tumbada. Tenía que estar tranquila y no hacía nada. Asustada, porque pensé que me orinaba. Pero me di cuenta que había roto aguas. Gran hermano me pensaba, ya me pierdo la gala. ¿Quién será la próxima pulsada? Embalada, cual día de rebaja. Mejor relajada, que los nervios no hacen nada. Ay, que no aguanto el dolor. Pónganme lo que sea, pero pronto, por favor. Y encima, que estoy a cuesta la vida. Yo pensé que no tardaba y salía de seguida. Si tienes, más cabeza que más días. Ay, 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 ay. Guardo la fuerza mejor para el último pulmón. ¿Qué más quedó el tatuaje? En tercera dimensión. Era un gato y en tigre se convirtió. Ya lo van a sacar, que termine esto ya. Que no me dé la cara, te vas a asombrar. Hasta aquí se fue a invitar el pequeño Nicolás. La que siempre peleaba, de la mesa no me despegaba, sin comerme el potaje. Creo que he tardado mucho tiempo, en expresarte lo que siento. Pero es difícil definir la palabra mamá. Todo lo que es lo posible, los marcas de este abrazo, la sonrisa más simple. Esa noche ni un son interminable. Tu infinita paciencia, así sin protestar. Un orden y cuatro horas, a jornada concreta, sin quejarte una vez sola. Como solo lo hacen las campeonas, eso no hay dinero que pueda pagar. Sin ti mamá no soy nadie, aunque a veces te pongas algo insoportable. Lo haces por mi bien, todos lo saben. Eres la mujer que quisiera alcanzar. Sin ti mamá no soy nadie, aunque a veces te pongas algo insoportable. Lo haces por mi bien, todos lo saben. Eres la mujer que quisiera alcanzar. Que no lo haces por mi bien, todos lo saben. Que los niños no han podido salir con nosotras. Que aunque no estén aquí físicamente, nos acordamos mucho de ellas. Y mandar un beso enorme, en especial, a Elena Yaroa. Que las queremos mucho y las echamos mucho de menos. Va por ustedes, chiquillas. Sin más, pues. Nos vamos, ¿qué vamos a hacer? Nada, suelta a todas las murgas. Feliz carnaval y nos vemos en el chiringo. Como cada año hemos llegado hasta aquí. Y aunque no me guste, me tengo que despedir. Toda mi energía te la di. Todo mi trabajo es por ti. Bajo en tus llamadas, pues sigue mi carnaval. Y disfruto en mi plaza, esto acaba de empezar. Carcajadas, risas, sal con paz. Salamandra te invita a bailar. ¡Aúime! Sigue nuestro ritmo de cadera. Que tus palmas duenen sin parar. ¡Aúime se sale carnaval! Todo el mundo en pie que hay que gozar. Que esta sea una alegre despedida. Mueve tus brazos con mi vulgar que se va. Porque mi premio es solo verte disfrutar. Todo el mundo en pie que hay que bailar. Que esta sea una alegre despedida. Yo te prometo, nos volvemos a encontrar. Pues salamandra nunca falta el carnaval. Todo el mundo en pie que hay que carnaval. Ahí. Ahí. Ahí han estado las salamandras. Ahí han estado por 29 ocasiones. Porque llevan desde el año 86 en el carnaval. El 60 murgueras son las que forman esta murga. Nada más tradicional que un payaso en carnaval. Arlequín de mil colores salamandras. En Agüimes un año más es el título del vestuario. En su primer tema, de payasa en carnaval, han decidido cantar a las murgas de este pueblo. A las charanguillas, a los chanos, a los guanchones, que todavía no han subido al escenario, pero ya han sido nombrados por varias murgas del municipio. A las miruflinas, a muchas murgas de este pueblo. Y también han cantado al Ébola, a, por ejemplo, lo que sucedió el pasado 22 de junio en el estadio de Gran Canaria, en el partido de la Unión Deportiva. Y también al vertido de crudo en la playa de Cabrón. El segundo de los temas que interpretaron, 1, 2, 3, el jueguecito entretenido, fue 4, 5, 6, con un regalo me quedé 7, 8, 9, a empujar que el niño viene. Fue una canción más variopinta y cantaron los problemas propios del embarazo presentándose como fruto de un baby boom. Está con su directora, con Irene Suárez, nuestro compañero Chano Sánchez. Adelante. Así es, Raúl. Ya estamos con Irene. Era una buena por esa actuación. Y en dos canciones han cantado a todos, a Wimes, a Las Murgas, a la Unión Deportiva Las Palmas. Enhorabuena por la estación. Muchas gracias. La experiencia, ¿qué tal? 29 años en el carnaval de Wimes. Siguen con fuerza, con soleras. Bueno, 29 no llevo. Bueno, a La Murga, ¿no? A La Murga. Sí, la verdad es que muy contentas cada año, con más ilusión, como el primer día. Y la verdad es que merece la pena, la verdad. El trabajo de un año merece la pena. ¿Con la mirada puesta en ese gran final? Hombre, como todas las murgas, ¿no? Pero bueno, a ver lo que pasa esta noche. Feliz carnaval y mucha suerte. Gracias. Muchísimas gracias, Irene. Gracias, Chano.